¿Qué es MASH? MASH es un ente que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y de la forma que quiera. MASH es la respuesta a esa pregunta. MASH es la respuesta a la pregunta ¿por qué no? Empezó cuando tenía como 12 años porque descubrí la belleza de ser emo. Mi buena favorita era My Chemical Romance y yo veía sus videos y veía sus conciertos y decía ese quiero ser yo, o sea, yo quiero ser esa persona que esté ahí sobre el escenario, cantando acerca de lo que estoy viviendo y la verdad es que las personas con las que he convivido, o sea, he conocido a gente maravillosa e increíble. Mucho tiempo de mi vida crecí pensando que el ser diferente era algo malo. El momento en el que empecé a dejar de escuchar estas limitaciones en mi cabeza fue cuando se me empezaron a abrir las puertas y fue cuando realmente empecé a encontrar mi felicidad y fue cuando realmente empecé a hacer lo que quería. Autenticidad, sobre todo. Yo creo que la tolerancia. La música es un espacio donde todos somos válidos y donde todos podemos estar. El asunto de la música en México, tanto en Puebla como en México, porque pues siento que las oportunidades musicales ahorita se les dan a los mismos artistas que llevan ya muchísimos años, lo cual pues se me hace maravilloso, pero hay muchos otros artistas nuevos y jóvenes que traen propuestas muy, muy, muy chidas y que se nos dé el espacio también, o sea, que también se nos pueda dar ese reconocimiento y que tengamos esa oportunidad de estar presentes. La realidad es que toda mi vida he lidiado con críticas buenas y malas, no necesariamente con mi música, pero pues al ser una persona que llamarías alternativa, he tenido que enfrentarme siempre a gente criticando el cómo me veo, a gente siempre criticando las causas que defiendo. Pues no me ha sido difícil de trabajar porque ya estoy como acostumbrado a escuchar. Siempre va a haber alguien que tenga comentarios negativos. Lo importante para mí es que a mí me guste, que yo me siento orgulloso de ello y que refleje lo que soy. Y como me siento cómodo con ello, no ha sido tan difícil lidiar con las respuestas negativas. My Click es una canción que escribí inspirado en las personas que conocí en la secundaria y en la preparatoria, que pues eran el grupo de estas personas como rechazadas. Entonces ahí fue donde yo encontré mi hogar y decidí escribir My Click pensando en eso, porque My Click iba a ser la presentación de MASH, My Click iba a ser como lo primero que la gente iba a ver de mí. Y yo dije, quiero que sea algo que suene duro, que me represente y algo que deje claro quién soy y a dónde quiero ir. Entonces yo siento que My Click logra eso perfectamente por el mensaje que tiene como de este es mi grupo, estas son mis personas y estamos aquí y nos vas a escuchar y vas a bailar con nosotros. Como tal, la letra y melodía está escrita para ser una canción de perreosa, para que sea una canción triste de reggaetón. Y pues la experiencia que viví que me hizo escribirla fue que había un vato que me gustaba mucho y que estábamos saliendo. Yo pensé que todo iba bien chido, yo pensé que iba a funcionar y de repente un día por WhatsApp me escribió y me dijo que tenía que pensar las cosas y desapareció. Y pues escribí la canción para sacarme eso como un asunto catártico y pues porque yo siento que es una situación con la que muchas personas se pueden identificar, ¿no? Con este asunto de que te ilusionas muchísimo con alguien y de repente no funciona y te tumbas muy duro. Pero esta canción agredulce es para decir, no, 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 amiga, no te tumbes, tú vales un chingo. Mi mensaje sería atrévanse, que no les dé miedo, que le den oportunidad a artistas nuevos, que me den la oportunidad a mí, pues de que avancemos la escena musical mexicana porque hay muchísimo talento, hay muchísimas personas con toda la energía, todas las ganas, toda la intención y hay historias de todo tipo. Así como está mi historia, que puede ser un poquito más particular, hay historias de todo tipo y hay personas que se merecen exactamente el mismo espacio, se merecen ser escuchadas. ¡Gracias!